Economía y finanzas, con Lorenzo Martínez Vargas. Durante la operación de la semana, los niveles del peso frente al dólar fueron desde 20.3850 hasta 20.75, con una apreciación que alcanzó 1.495% desde el cierre hasta el nivel más bajo de ayer. Gran parte de esta apreciación se debe a que la gran mayoría del mercado percibe una inmensa alta de Banco de México para hoy. La pregunta ahora será si existe un alza de 50 puntos base o más. Nosotros creemos que serán los 50 puntos base estimados. Técnicamente, de mediano plazo, observo niveles muy importantes de apoyo sobre 20.26 pesos por dólar y 19.95 pesos por dólar, mientras que las resistencias inmediatas se ubican en 20.75 y 21.00 pesos por la moneda norteamericana. Para el corto plazo, observo un soporte inmediato de 20.38 y resistencia en 20.63. Los rangos iniciales estimados son de 20.38 en la parte baja y 20.55 pesos por dólar en la parte alta. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!